Increíble. Alejandro, quédate con nosotros. Vamos a invitar ahora a otra Florencia. Podríamos decir que en el océano, Florencia, estás en un crucero. Geográficamente, ¿dónde? Buenos días. Hola, buen día. Estoy entre Miami y Cuba en este momento navegando. ¿Y debieras estar dónde? Ahí pueden ver. En mi casa. ¿Cuánto hace que tendrías que haber vuelto, Flor? En realidad mi contrato terminaba hoy, pero nosotros ya no trabajamos desde el 13 de marzo que yo dejé de trabajar. El barco ese día se vació de pasajeros y a la semana empezaron a bajar a los tripulantes. Y bueno, ya quedamos unos pocos. Quedaremos, no sé, 500 como mucho. Y mañana se bajan 250. ¿En dónde? ¿En dónde van a bajar mañana? Es una situación medio extraña. Se baja... Los van a bajar en Miami para ponerlos en otros barcos. Los van a hacer algunos viajar por tierra, otros directamente los suben a otro barco. Para empezar a juntar gente de distintos países, distintas zonas, para ver cómo empiezan a mandarlos a las casas en barcos. ¿Vos dónde vivís habitualmente? Y en mi caso todavía no tengo asignado ningún barco. Yo vivo en colegiales, soy de colegiales. Tenés que llegar a Argentina, tenés que volver a Argentina entonces. Tengo que volver a Argentina y bueno, ahora estuve justamente poniéndome en contacto con otros argentinos que están en la misma para que nos podamos, qué sé yo, mantener comunicados y ver si nos podemos ayudar con la información que nos llega. Porque la información va cambiando minuto a minuto, chicos, pero cuando les digo minuto a minuto es minuto a minuto. ¿Florencia? Y bueno, como no sabemos bien qué va... Exacto. Quería preguntarte, porque las noticias que nosotros estamos recibiendo generalmente de cruceros son de personas que están desesperadas porque se conoce un caso de coronavirus, dos, tres, incluso de personas hasta fallecidas. De hecho, el coronavirus entró a un portaaviones norteamericano en Vietnam que, bueno, contagió a un tercio de la tripulación. En tu caso, ¿hay alguna persona contagiada de coronavirus en el barco? Bueno, gracias a Dios, en este barco no, en este barco no. Obviamente que siempre que bajamos en Miami, que paramos en Miami para abastecernos de comida, puede pasar, ¿no? Entonces como que siempre estamos como con mucha precaución y con muchas medidas de higiene. Pero bueno, qué sé yo, el tema de que ahora nos vayan a cambiar de barco, si es que nos cambian, a mí todavía no me asignaron ningún barco ni nada, pero obviamente que empiezan a aparecer personas de otros barcos, que por ahí sí tienen personas afectadas. Entonces, bueno, está ese miedo del traslado de barcos. Por otro lado, bueno, en realidad es más que nada, nadie sabe concretamente si puede pasar o no puede pasar. Si te mandan a otro barco y hay gente que viene de otros barcos donde quizás hay gente enferma, sí. Vos sabés que nos tenemos que ir a Nueva York rápido, pero te quiero preguntar algo breve, porque me llama mucho la atención esto. Generalmente un crucero, en términos comparativos, puede llegar a ser Disneylandia. Vos desde el 13 de marzo que no trabajás, se ha convertido como si fuera el Jurassic Park, que de pronto era toda una atracción y ahora estás ahí como que se transformó en una prisión. ¿Cómo lo describirías? Yo no diría que es una prisión, lo que pasa es que en la medida que va pasando el tiempo y se va vaciando cada vez más y la situación se pone más tensa y no se sabe todavía qué va a pasar, se pone más difícil. Pero no diría que es una prisión, pero sí ya empiezo a sentir como un poco de, bueno, me quiero ir, ya, ya es como que mi paciencia, yo estaba esperando, pero ya es como que, bueno, ya. Ahí como que, de hecho ahora, por ejemplo, nos estamos por acercar a Miami, entonces a partir de ahora, cada vez que nos estemos acercando, tenemos que encerrarnos en nuestros cuartos. Yo a partir de las 12 ahora voy a estar encerrada hasta llegar a Miami y después de Miami dos días, o sea, nos tenemos que encerrar en nuestras cabinas cada vez que nos acerquemos al puerto. Está claro, Flor, que no. La norma nueva y todo el tiempo. Está claro que nadie, ninguno la estamos pasando bien en la situación que nos ha encontrado. A veces son muy insólitas, muy distintas, la tuya de la de gente del conurbano, como estamos hoy en Lanús, que vive en un barrio muy humilde y seguimos recorriendo ciudades. Quedate con nosotros, Flor, volvemos a Nueva York con Clelia, nuestra primera entrevistada del día de hoy. En una Nueva York, Clelia castigada, donde, bueno, vos hablabas de un barrio en el cual se preservan bastante, parece ser, pero también depende mucho de la voluntad de cada uno.